Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros un detalle de un ejemplar de argán en el que se ha realizado una poda incorrecta o prácticamente no se le realizó ninguna poda en ningún momento de su etapa de crecimiento. Entonces lo que nos encontramos con este ejemplar es que la zona donde recibe menos insolación prácticamente está despoblado de hojas. Entonces, sin embargo, las zonas exteriores del ejemplar es donde se desarrollan las flores y evidentemente donde se desarrollan los frutos. Por eso os hemos comentado en algunos vídeos anteriores que es muy importante que las podas las realicéis para aclarar el ejemplar y permitir que en el centro del árbol también entren los rayos del sol. De esta forma tendréis una mayor floración a lo largo de toda la copa y evidentemente una mayor frutificación. Fijaros, esto es un ejemplar que en su momento se usó para que creciera en forma de seto para tapar una entrada de una especie de garaje. Entonces en este caso se dejó que creciera sin ningún tipo de cuidado y fijaros como en el centro del ejemplar está totalmente con las hojas secas. Como podéis ver aquí, fijaros que en el centro prácticamente y en las partes bajas desde el punto de crecimiento del tallo principal, el ejemplar está prácticamente despoblado de hojas. Sin embargo, en los exteriores es donde se han desarrollado los frutos y donde se han desarrollado la gran cantidad de nuevas brotaciones. Fijaros, aquí se puede perfectamente en los exteriores del ejemplar es donde están creciendo todos los frutos del argán y donde se están desarrollando todas las ramas verdes. Fijaros. En el exterior, en las ramificaciones más externas, donde recibe una mayor cantidad de insolación es donde se están desarrollando los futuros botones florales, como podéis ver aquí, así como también las nuevas ramificaciones. Recordad también que debido a esta forma de crecimiento en forma de seto, tenemos los frutos muy repartidos a lo largo de una copa muy ancha del ejemplar, pero siempre aparecen en las ramificaciones más exteriores. Fijaros como aquí aparecen todos los frutos, aquí también en estas ramificaciones exteriores aparecen los frutos, y así a lo largo de todo el ejemplar, llegando al extremo en que las ramas que tenemos que sobresalen más del centro del árbol son las que evidentemente están más cargadas de frutos, como podéis ver aquí. Esta es una rama muy larga que sobresale del centro del ejemplar, entonces recibe mayor cantidad de insolación y en consecuencia se han desarrollado más botones florales el año pasado y ahora tenemos muchos más frutos que están madurando y que en primavera habrán madurado y caerán al suelo. Esto es importante saberlo de cara a enfocar las podas de los árboles de argán cuando ya sean ejemplares muy grandes y veamos que en el centro del ejemplar se está quedando muy tapado por la copa y de esta forma si clareamos un poco las ramificaciones interiores de los ejemplares conseguiremos que tenga al centro una mayor insolación y produzca una mayor cantidad de flores. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos una próxima. Hasta luego.